Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis aquí, yo en Heredia, en otro directillo más Hoy toca un poquito de Valorant, vale Vamos a jugar con... claro que si, ahí, ahí señor Tochaco Aquí que me están ya invitando Ahí está ¡Oh oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Ahí está, Pepe y Yoto Tochaco y uno más uno, tres, claro que si ¡Callero! ¡Callero! ¡Callina! ¡Callina! ¡Ay, Dios mío! En fin, me voy a desmutear, porque está aquí el señor Tochaco ¡No hay dolor! Y ahí viene Hirai con su follow Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por ese follow Perfecto, pues, vamos a desmutearnos el Discord, ¿no? Está por aquí el señor Shampi, el señor Tochaco Hay gente que no le deja entrar en torneo Ahí está Voy a cambiar esto de sitio mejor Pero va a ser un lío Ahí está Pipi, esto muteado, esto bajado Ahí está, perfecto Se va a ver al Tito Johnny, se va a ver Hirai Al Tito Johnny Ahora ya es Tito Johnny Muchas gracias por ese pedazo de follow James, del torneo Que ya tiene la invitación Yo creo que ya estás dentro, ¿verdad? No está listo, ¿por qué no está listo? Ah, está practicando Shampi Ah, ¿le salgo? Sí, 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 sí James, ¿quieres jugar? Estamos, bueno, nos faltaría uno luego para rankear No, si no, pues no echamos una... Voy a comer el brrrr Vale, si luego quieres jugar, avisa, ¿vale? Y ya... Bueno, luego ya comento... ¡Vamos! Josh Hyper, bienvenido Oye, eh... Cambiamos ya la... Voy a cambiar ya... Espera, le voy dando ya Voy a cambiar el directo que lo tengo en... Just Chatting, creo, todavía Ahí está, ya la acabo de iniciar Muy bien Pues a ver qué tal se nos da El día de hoy Ayer no pude hacer stream, ¿vale? ¿Dónde somos ya? Estuve haciendo... 556 Estuve haciendo una serie de cosillas y tal Y hace justo un mes no llegábamos ni a 500 Y esta mañana me he puesto... Me he puesto a hacer el... Que me pidió Tochaca ayuda para hacer un vídeo Últimamente esto Y se lo he hecho esta mañana De hecho a la una o así lo estaba ya subiendo al canal de YouTube Que es el del tráiler del torneo de Tochaco ¿Pero qué vas a hacer en agosto? ¿Vas a poner el Paypal o...? Yo creo que pondré el Paypal A ver, porque por sub no te renta, ¿no? No, porque ya vamos tarde Y se lleva mucho porcentaje, ¿no? Claro, no, por eso digo que en plan Por eso me ha parecido buena idea, ¿sabes? Pero... Claro, a lo mejor no todo el mundo tiene Paypal, no sé ¿Sabes? Yo por ejemplo ahora mismo no me acuerdo ni mi contraseña de Paypal A ver... Yo creo que a Paypal puedes enviar transferencias del propio banco Bueno, pero da igual que... Realmente no, la idea no es sacar dinero, ¿eh? A ver, ¿a quién podemos coger? Este es un mapa que no me... No me mola mucho este mapa ¿Yo, J.B? ¿Cómo se pronuncia? Hello Pero voy a coger Raze Hello ¿Qué le da para el canal? Hello Hello I can play anything Bird smokes, I'm in battle smokes I can play something so bad with Viper I can play... ¿Chamber? ¿Chamber o Sage, si prefer? ¿Qué? ¿Qué? I don't know I am bad smooth, but... Take it, take it, I feel it, take it Take it I will be a Caster I will be a Caster I will be a Caster I will be a Chamber, we have a Jey We have a Caster Okay, like this It's good Yeah, it's good There, 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 apostar puntos del canal, apostar puntos del canal, apostar puntos del canal a que gano I don't have lineup, but you know No, it's okay, it's okay I'm going to loot the game And a Jonny, too Porque eso es lo que pasa Y la pared... Y... La pared... Maestro, bienvenido al canalcito Pues este mapa... Bueno, los que lleváis aquí aún tiempecito en el canal No se me da extremadamente bien ¿Por qué vendo? La yet no sé, pero por lo menos la calle es de buen rollo Sí El peor mapa que se me da es el de Icebox ¿Que no? ¿Habes así mil fotos en que pierdo la partida, Maestro? Pero bueno, Maestro, cabrón. No confío en mis habilidades. If you put the normal wall on attack, it's perfect. Yeah, yeah. And I'm defensor. If I have a good wall in A and B, I'm defensor. Where are you from? I've been to the Maestro. I've been to Spain, carajo. Ah, no, has been Hirai, no? You're also Spanish. You're Spanish. No se ha notado como habla en inglés. Ah, he's notado lo de Judas. Se ha notado bastante. Lo he pensado, pero... Lo he pensado, pero he dicho... A ver, yo no he empezado a pensar cuando he escuchado hablar español de fondo. Yeah, yeah, what's your phone? Do you have a microphone? Oye, no metes con Maestro, eh. ¿Cuál es Fasio? Nadie aquí. Nadie aquí. They've entered. Yes, yes. No, no, no. I'm watching too. I'm going too. I'm going too. Watch out. Main. Main on sight. One on sight. Main on sight. Main on sight. You are stuck, man. You can defuse. Small down. Small down. Hey, hey, hey! Muy buena No, no, no ¿A qué jugáis, Maestro y Berto Vélix? Sí, señor A vosotros nos faltan dos jugadores Para ser Repito, serif, ¿vale? Y con el bot Para ser stack de 5 Mejor una martial, ¿eh? Voy a tirarlo, ¿vale? Que es lo malo que tiene en Brimstone Brimstone me va a humear aquí Y seguramente por ahí ¿Pero quieres pushear? No, no, mejor no pushemos Yo voy a pushear, ¿eh? ¿Vale? El otro es elbu Es caro jugar, eso es El nene está vivo ya ¿Vale? Nice, jet ¿Vale? Elbu Hay dos aquí, mierda El bubo ¿No está ahí? ¿Ha hecho fake TP? Sigue ahí, sigue ahí En pasillo Creo que van a rotar No sé yo qué van a hacer Pero deberían Sigue ahí Es que si se muestran mucho O hacen un poco el fake En plan de que están rotando Backside, backside O entran a B ¿Están backside? Creo que sí Es que yo lo he visto con la Esta del chamber Pero tampoco estoy muy seguro Han plantado en A Estaba claro Te espero, te espero Estamos aquí Señor Tochako ¿Lo has visto? No lo he visto ¿No lo has visto? No No lo he visto, eh 1 defuse y no quedes fucha Desperate, desperate Con la espalda ¿Quién es? ¿Quién es? En el main ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señor Tochaco Dígamelo ¿Desea usted para luego dos personas más para ser cinco? Pues sí, 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 si somos cinco mejor que ser... ¿Tú miras a ese maza? Entonces el señor Uriol y yo nos apuntamos para después ¿Cómo? Ok Nada, nada, observaré Que la mira que tienes... Pero aquí no estás, si estoy hablando con que la de... ¿A quién se lo ha sacado? Maestro, ¿estás jugando al valor o no tú? A saber, no lo sé Escucho muy fuerte a la gente en el juego Sí, sí, yo también, eh Vale, no me acuerdo ahora mismo Voy a bajar volumen Ah Que hay un streamer que la tiene Gente, gente aquí Voy, llevo tarde, eh Miro mío Miro mío Miro mío Miro mío Entra Entra Cuarenta... Cuarenta sopa Cuarenta sopa Joder, que mal lo he hecho Tiene granada, ¿eh, Johnny? Sí Hostia Joder, lo tenía en la espalda y no sé cómo Voy a bajar el volumen de fuego Y de consejo del día ¿Cómo se calienta la 3090? Sí, hostia, te voy a subir los ventiladores, tío Que ahora después le voy a avisarme Eh, ¿cómo era AfterBand? Una eco, ¿no? Sí, yo haría una eco, la verdad que sí Eco, coño Te voy a subir los ventiladores en automático Si calienta, que flipas, eso No, espera, no No sé Eh, ¿aquí? Coño, tío Rusiana, Rusiana A ver, está soba con el dron Por lo que veo Muy buena Sage main A la derecha ¿Te podéis fusar a alguno? Que no lo decís Me da, coba, me da, coba Nice Muy buena, muy buena Vamos, chavales Let's go Joder, qué malo soy, tío Se agachan y nunca doy la bala porque se agachan Qué guapa, qué guapa está esta banda, te lo juro, eh Esa es la nueva, ¿no? Está guapísima Pero guapísima, eh Obviamente no voy a ir a Operator, no me arriesgo No me aguanto aquí abajo Para que me la quiten ¿Cómo que eco? No, 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 qué buena eco Hemos hecho una buena eco Ah, vale Sí, sí, buena eco ¿Cómo que buena eco? Dice O sea, que ¿cómo que eco? Yo qué sé, bro No sé Tampoco hubiera tan difícil, ¿no? No tengo TPs Entra aquí Flecha en B Joder, pero si va a ir volando Voy a darle la vuelta, voy a darle la vuelta Por si rotan Aunque la Spike no la tiene Joder No hago nada Real round, rey, jet And Skye Pensaba yo que no tenía la Spike No, pensaba que la habías ayudado, bro Que la habían perdido Bueno, se va a uno, pero No se olvidó, ¿no? I play in this crowd With my utility Ah, pues somos todos Ah, vale, vale Yo qué sé, yo estaba en English, bro Porque me lo imaginaba Porque es pilingüe Porque es pilingüe No, sí, pilingüe no Por respeto, yo qué sé No, no, no Ya, ya, no sé Me lo he imaginado por tu nombre Pero yo qué sé Pero no habla Por si acaso, ¿sabes? A lo mejor eres Jamaritano Tienen tubo Por medio no vienen, ¿no? Se van, se van A la izquierda, a la izquierda Tengo las Files Tengo las Files Absolutamente nada A mí me ha flasheado dos veces Ya la planta, ¿sabes? La planta Ah, la planta Madre mía Madre mía, va volando Voy a tirar ulti, ¿vale? Si quieres esperar un poco Vale, dale Está en B Está en B, ¿sabes? No sé dónde está el último En tubo no estaba porque se abre activa mi trampa Ojo, ¿eh? No, 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 no No, no, no O sea que Nerencio está despiente Y no está aquí Lo expulso de moderador A ese tío ya no lo quiero ¿Te imaginas? Puedo comprar, ¿eh? Sí, sí Puedes Pueden los putos, hostia Está saliendo de momento bien Pero no por mí Precisamente no por mí Este mapa no se me da muy bien Entre este y el Icebox El Icebox es el peor que se me da Luego está este No hay nadie en tubo, ¿eh? Buena, te miro que ventana Pongo, cuidado, cuidado He llegado tarde Si quieres te lo quito Yo lo logro, eh Yo creo que baneo gente, joder Un olbo Eh, Yoru ulti es el camino Cerca el tuyo, ¿quién eres? Yoru Medio Solo main Están rotando Te no te van a avisar, ¿eh? ¿Quién es el de? En medio, en medio Tengo doble En medio está reina Espalda Y soco también Dos puertas, dos puertas, dos puertas, dos puertas dobles Uno más, uno más Lo tiene Cuarenta menos Casi Muy buena Bueno Bueno, tenemos dinero así que Es que no sé si comprar yo OP también, ¿eh? Son 7000 Venga va Me arriesgo No debería, pero me arriesgo No debería, pero me arriesgo Vamos juntos al logo, me han dicho Voy a tirar al logo, ¿vale? En medio, muchos medios Este humo no lo tapa todo Voy a espalda ¿Puedes bajar el humo, Shampi? Se pire Uno tuvo, uno tuvo Cuidado, uno tuvo Que me han metido la trampa Madre mía, que mal Un spawn Doble, doble puerta Spy Muy buena Estaba escondido Sabía que se había teleportado Pero he dicho Puede ser fake Pero bueno Ha salido A veces A veces estar ciego está bien Por ejemplo Tenías el clon detrás Raze Es que el filósofo Sí, la verdad A veces estar ciego no está bien Tenías el clon Y Y eso No sé si me vas a avisar De alguna manera Con los humos Si los quites o no Voy a tirarlo Aquí Porque estoy aburrido Nadie en mí Rosyana, Rosyana Nadie en mí Me ha comido todo Ya no sabía que hacer Quería lanzar el robotito Pero luego la otra me vino Que no sé cómo no me vio Digo, a cuchillo Está a cuchillo Y se los hace No lo puedo Muy buena Muy buena O sea, ese pavo Que dispara como el hotel Se los hace Tú que me acabas de hacer Me acabas de hacer A cuchillo, ¿sabes? ¿En serio? Por la espalda Así Ay, qué bueno Un 3% No me quieres nada, brother Sí Pide y te compro Pide y te compro No, cómprate una banda Tú Que quiero Muchas gracias De nada, hombre Llevo tarde, hombre Siempre por hacer el tonto Tío Por hacer el tonto Tío Si vienen otra vez a Ruseo Tiramos ultimate No sé qué no ha marcado ahí Me ha dado otra vez Del humo Nice Tienes un side Puede que esté base ahí ahora Si no lo viste aquí Puede que me estén rotando ¿Alguno? Cuidado CT Se te pega En el medio En el medio está 34 ¿Dónde van? Aquí ¿Buena? No No te pides De lo de la fila, ¿eh? No Pase Qué buena Qué buena soy Qué culo tengo Dios mío A ver Tiene 800 Última ronda Operator Venga Si viene a Ruseo Tiramos ultimate Si no La tiramos también Pero A ver si nos da tiempo Para tirarla Con Luri showed me Tienen Quédate Totototototototototón Parece A eh Parece A Parece A Parece A Parece A No, uno dentro, uno dentro Joder, él fue a mas tiros ¿Qué haces, qué haces, pelotudo? ¡Epatrako! Oh, buena ¡Fue de nuestros videos! ¡Au! ¡Au! ¡Espera! Operator para mí ¡No! Ya, ya no hay Operator ¡Era el cambio de ronda, loco! ¡Grande, Spartaku! A ver... ¿Qué es eso? 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 ¡Nevasurranda! ¡Venga! Me siento... carriledísimo, o sea... Oye, había hablado solo dos veces... Poco se habla, ¿eh? Sí, niñe, 14... Es que lo he puesto, man... Ah, vale. De loco. Porque ese moteo no se estará haciendo una pajilla, ¿no? No estará en plan, ufff, pasando músculo, pero a la vez. Pajillito 3000, ¿eh? Hay un humo. No tengo flash. Esperamos, esperamos. Esperate que se vea el humo. Intento entrar por medio. Bueno, si lo queréis saltar. Dale en la cabeza, hermano. Dale en la cabeza y nos lo ha matado, ¿no? Venís a la izquierda, Yoru. O no. Se va, Alun. Se va, Alun. Se va, Alun. Se va a acercar. No. 35. Bueno, se habrá curado. ¡A 90! Yo he ido a 75 de un día en la cabeza. ¿Cómo puede ser? 90, coño. ¿A quién me lo explique, no? ¿Seguro? ¿Te lo explico, seguro? ¡Forsamos armas! ¿Pero qué pareja ha atravesado para darle la cabeza? ¿La puerta? No, creo que voy a ir a pipa. ¿Ese es metal? Lo he visto con cuatro ojos. No, es que no entiendo nada. Compro flash. Doble flash. Voy a abrirme y voy a matar a ese. Lo vais a ver, ¿eh? Voy a abrirme y voy a piquear a ese. No hay nadie, tío. No hay nadie. 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 Es el bebé que se ha muerto. ¡Ay! El bebesito. Me dejas Ghost. Race. Inside. Inside. La otra, la otra esta en... Esta, esta buena. Espectre Espectre El bebesitito que te ha muerto, el bebesitito Me hice Y quería ponerlo con la espalda y chumas Los cegados podemos decir que vivimos con esos Con cuatro ojos, falta de dos, es verdad No pegue, no pegue Tiene que acercarse, apuestro No pegue más, no pegue más Se podrá curar si no Pegue a tu Viper No pegue, no pegue no salga, a tiempo Ah, no, no le da No le da, no le da No le da, da igual con él No le da, no le da Si, soy sincero, he dicho NT para que no le diera, ¿sabes? Porque Existe Existe que Que digas Muy buena y Que al final la acabes fusando Es real Yo iría a A, eh Yo iría a full A, eh Yo iría a full A, eh, chavales Ok, déjamela para ir Esta trampa, esta trampa es got Esta trampa es got Viene, no la ven Uy, no hay trampa Ah, pillada ¿Sabéis? Puedo flashear Pensarlo Vamos a esperar el humo Si que Vamos a esperar el humo Pobrecito el bebé Flasheo, flasheo Nadie Me hizo aún Es jugador el bebé Cuidado por detrás, doble 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 Ay, quiere matarnos al tanto Ah Buena, buena Pobre, pobre chavales Osea, estamos vacilando, eh Llega un momento en que estamos vacilando Teniendo uno menos, tío Vamos, vamos, ve Déjame Ah, tiene uno menos, tío Si Ah, pues me he dado cuenta ahora que salen uno menos Claro, la Sage, tío Claro, la que estaba FK Es que yo que he bajado muy rápido Faltaba algo, ¿no? Claro, tío, digo, ¿qué cojones? Yo lo he reportado ya, porque... Mierda, cae el reloj, tío Me cago en la puta Está a la izquierda Sí Tochaco el abusador Tochaco el abusador Tochaco el abusador No, como que no llego Marcame las pikes, porfa Y siento diamantes Eh, eh, eh Me marqué la... la pikes Toch, toch inside ¿Te ha ido de la Pyke? ¿Qué? ¿Va nada? Lloro esta nada de vida Me he quedado aquí cerca ¿Eh? Abusador Abusadora muy buena como te ríes del lloro pobrecillo ya está chavales no lo has colado ya está ganado ha estado bien la partida porque yo no he querido que incómodo me siento con los húmitos ya es que cuando no sabes jugarla quiero mis puntos ostia es verdad que hemos ganado 18-4 18-4-1 vamos a ver los puntos a girai por mi apoyo incondiciono a la bicana eso es el uria era de estos que pensaba que iba a terminar antes pero al final se le ha hecho bola y le queda una ronda bueno ya te invito y ahora invitamos al señor uri pues me ha salido una skin me ha salido una skin chévere entienda eh a mi aquí me ha salido el cuchillo este el rgx pero ya la tengo en mi la guardia en prime a mi me ha salido el rgx este de la phantom esta muy guapa la phantom pero este es el prelude caos en mi cuenta original es que es mucho dinero tío a mi me gustaría calentarme pero es que ¿Johnny? dime dime acaba de subir de plata 1 a plata 3 si puede ser no plata 2 puede ser eh no no ya estaba en plata 2 ah vale vale pues me dio la impresión que había subido puede ser puede ser puede ser que va a quedar maestro mientras viene uri vamos a enseñar el vídeo otra vez el vídeo que ha hecho el señor Johnny para el torneo vale que está muy guapo y todo el mundo merece verlo vaya pedazo de espadón ¿no? y Johnny merece que lo veamos todos mil veces además vaya pedazo de espadón ¿no? a ver que lo encuentre porque he tuteado tanto que no lo encuentro vale aquí está vamos a verlo chavales yo no sé si lo has visto en el encio es hora de verlo es el trailer del torneo vamos a ver hecho por el señor Johnny ojito el canche del tochaco eh y lo ha hecho en un momento el cabrón bueno a ver un momento he tardado más tiempo buscando la música correcta que el vídeo que quieres hacer daño con el vídeo recordando split eh se podría jugar split eh en el torneo espérate lo estoy escuchando dos veces un momento se ha puesto un segundo eh se ha puesto en twitter ¿dónde está twitter? coño ahí fuera ahora sí funado de locos eh ¿pero vas a hacer guerrito todo chaco? depende ¿cuánto me pagas? no malo si yo estaré viendo digo tus compañeros de locos la tóxica eh como me gusta la tóxica eh ¿te gustan las tóxicas? a mí sí la tóxica Miriam no es tóxica eh gente no lo confundamos eh la patrona yo es que tengo puntería para las tóxicas yo es que tengo puntería para las tóxicas no habréis perdido ¿no? sí, sí, hemos perdido ¿qué pedimos? menos 20 puntos he visto ese he visto ese 12-13 y uff hostia Nerencio eres oro por el pique con tu hermano ¿no te acuerdas? no, te invito a Uri eh vale el señor Kevin me dijo si subes a oro en una noche te compro el siguiente pase de batalla ojo y subiéndolo en una noche ojo Sampi, a ver si no nos aplicamos el cuento eh gané todas ¿qué quiere decir con eso? nada, nada que llega a platino en una noche que juegue para llegar a oro para llegar a oro es una skin estás tonto eso lo tienes que hacer con el Kevin no con el Alan el Kevin es fácil de liar a ver qué me ha pasado a ver este Giray voy a verlo Uri si es que al Kevin no le dije nada me lo dijo el mismo ya, ya pero es más fácil de liar el solo oh, de locos de locos vamos a verlo esto esto que pasó lo fue en el Discord Giray mire lo que ha creado Giray para los moderadores Nele al mitad clips de Giray que no, que los clips de Giray siempre se ven Giray son los más vistos del canal por cierto, que lo sepas me parece justo los buenos memes Giray no está infravalorado es el mejor mod del canal hace clips vamos a verlo el clip por cierto que no lo hemos visto que a veces tiene razón Giray, tío es que vaya al orf, tío Nelencio, contágen que necesitaste para subir ahora cuatro ha sido loco hace clip ha sido loco hace clip, eh porque de plata 1 a plata 3 subí al instante me lo subieron y de plata 3 a oro gané otras partidas joder, otra vez te mapa otra vez Breezy no lo odio con todas mis fuerzas, eh a ver yo el peor Icebox y el segundo Breeze de los peores de los que peor se me dio no, no, vamos vale mi favorito era Split que era el que más porcentaje de victoria tenía con un noventa y pico de porcentaje de victoria y me lo quita si me pillo, eh si alguien sabe usar el Chamber o bueno, Killjoy Killjoy está bien también nunca he usado Chamber Killjoy va a dejar el bot en la espalda mientras entramos está de puta madre o si no una va a IP bueno, Killjoy sí, Killjoy yo está bien así yo iría así de una, ¿no? pues de una, mi rey quizás nos faltaría un Sobita o una Fav pues voy a por un Monster para estar despierto un segundo para estar despierto a las 5 de la tarde quizás yo no juego ni Calle ni Soba ni Fav o sea voy a por un Monster para estar despierto a las 5 de la tarde muy Dani yo me lo tomo yo me tomo el Red Bull para estar despierto porque trabajo de noches y así me despierto a luego a la noche tengo que hacer más publié del torneo yo estoy a ver yo lo entiendo que has trabajado por la mañana pero a ver así encontraste, ¿no? bueno, vamos a jugar el mismo mapa tendrá el anterior ganando no pasó nada eran buenos los que he estado y si deseas alguno más avisa con los que jugábamos y tal eran buenos pero muchas gracias es que no se me da bien este mapa y luego Jirai me pregunta que por qué quiero tanto a mi mod Nelencio porque él tiene lo de artista y él lo tiene lo de clipero Jirai no me odies yo te quiero oye Tochaco lo del server al final ¿cómo va? ¿estamos en la whitelist ya? no sé yo no 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 puedo entrar yo o sea a ver eso lo lleva Aniki en teoría el viernes no sé si vamos a empezar pero yo creo que no vamos a poder empezar el viernes o sea empezar ya con el server abierto decían ¿no? público si uuuh hostia me la he llevado ¿eh? ¿tenías arma? no si buena cosa por dobles por dobles muchas gracias una por la espalda en el sofá o en nuestro spam cuidado briston siguen habiendo dos más quedan otros ahí ¿vale? a la izquierda briston está curado ¿cuántas balas tenía? no sé no 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 sabía que nos habían pusiado el viernes ni de coño no Jirai ¿verdad? ni de coño no 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 yo no sabía que nos habían pusiado de detrás tío yo pensaba digo se quedarán protegiendo pero darme la info aunque sea para saber que tengo que mirar la espalda aunque no bueno estaba solo ya ya pero yo que sé yo nunca se sabe 62 llevaba a las 6 yo he quitado solo 25 yo no le he dado a nadie nada aquí va Iper muro 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 yo quedaría acá está el muro acá está el muro aquí podemos rotar eh sí 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 aquí la espalda que nos escucharán seguramente medio y spawn en el muro en el muro elbo 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 hay uno elbo ahí le quita 22 solo dios mío ojo 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 pide la espalda ojito o no va otro va otro hacia allí no tío no no me lo creo madre mía nos ha hecho el lío con el muro la viper ya se ha llevado a ese y ya era muy buena está bien chicos en una eco nos hemos llevado a a dos llegamos a plantar y éramos got vamos a medio o donde queréis ir yo jugaría estándar a ver se está jugando en A o sea en B y viper también yo intentaría entrar full A realmente dejamos aquí el got y entramos como locos hay que vigilar a chamber mira pon un humo pon un humo aquí otro aquí y otro aquí para taparlo intentamos entrar si yo el bloquea tú si quieres por medio espera eh ciro cegadoras vale vale una escalera muerto no cuidado briston buena toshako uno dobles dobles buenísima muerto el de dobles falta cura suele venir por detrás suele venir por detrás está vale bota la más clara buena jugada chavales bien buena 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 chavales quillo ¿sabes lo que lo que creo que debes hacer tío? dime creo que debes lurkear bro porque tiene está lurkeando Raze ya eh ya pero si no me interese que lurkee Raze tiene que entrar conmigo no exacto me interese que haga de doble entre contigo ¿sabes? la misma de nuevo si yo digo la misma pero vete vete por medio tu Nelen vale o por tu o por tu voy por tu voy vente conmigo vente conmigo alguien que lurke por medio vale pues voy por medio si la red quiere ir por tu tú no 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 hace falta entregar todos por aquí ¿sabes? alguno puede ir por tu ¿que es? ¿que es? izquierda esta izquierda buena buena no me quedas sin balas me quedas sin balas me quedas sin balas bien aquí en la izquierda buena zampi ¿dónde estás tú chaco? ya te tenía que curar a tu bro ¿que es? ahí no 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 de atrás en yellow vale es http no? es http si ah bueno quédate abierto si quieres arriba arriba de tu puente puente 80 aguantar 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 aguanto yo en esta esquina tu en la otra avísame si lo ves si si yo te aviso si pasa tengo el cruce paso está ahí aguantado chill 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 escalera está abajo está abajo voy a hacer tiempo tranquilo 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 estamos bien hola se acerca para mi me curo buena bien chavales muy buena a ver si se puede estaba hablando estaba hablando un alto bro tengo que dar las condiciones porque ahora estoy muy perdido si ese es el Roland el Jose y y y soul y y sergio hay mucha gente más que nada por el hecho de vende 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 tu banda y pídeme como ahora se ha cambiado el tema de la construcción y tal pues no se como está la cosa ahora ¿sabes? bueno ya veremos el viernes no creo que está abierto ni flipando luego te da para comprarme a mi o a tu chaco ¿sabes? vale cuidado que no tiene economía no se ha cambiado vamos a hacer fake y rotar ellos están rotando ya cuidado cuidado briston buena si si te ha visto dobles dobles ¿de un animo? hiros hiros a malas rotar rotar 6 rotar 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 ¿si? cuidado que he escuchado a alguien por aquí 6 de... tienes a la izquierda a Reina a la izquierda en Reina detrás de la casa ahhh no he disparado ahí ahhh ni la gente esperaba sin disparar y le he pillado la espalda eh las dos están nena eh ah no las dos están buenísima muy buena pues si gira ahí tienes toda la razón mmm 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 buenísima muy buenísima muy bueno Si os he hecho dos que da mi compa, ¿sabes? De locos el champio, de locos. Voy a entrar por dos las puertas, ¿vale? Hacer ruido por ahí. La diferencia de jugar con un champion que me lo conozco del dedillo, ha jugado con la puta. ¿Alguien ha visto a la reina y yo no la he visto? Yo lo que he visto era una cabeza volar, pero no sé. No sé, no sé qué ha pasado ahí. Hay uno cerca creo, eh. A la izquierda, no estoy seguro. Porque a veces confundo la voz de race con la de Jett. Voy en molly, por si acaso. Estaba arriba. ¡No lo mato! Le había quitado 114. ¿En dobles? ¿En dobles? Buena. Estaba en dobles, eh. Se instala para el medio. ¿Dóbles? Muy buena, gente. Muy buena. Estamos volando, vamos volando. ¿Alguna skin? A ver, la Viper. Que llevamos mucho razonado ya. ¿Esto ya se empieza a skin de Vandal? No, ¿la quieres? No, tranqui, tranqui. Si no es tuya, no, no. Esa es la mía. Si quieres te la doy. Si la tienes en azul, es la mejor skin del juego. Muchas gracias. O sea, para mí, no porque sea la mejor más bonita. Si no que me da un eye de locos. A ver si... de locos. Que lo sepas, Sampi. A ver si me sabes que es quien entienda por qué. Es la Vandal, te lo prometo. Esta Vandal me da un eye de locos. No corráis, no corráis, no corráis, no corráis. Elbow, miraron uno elbow. Me disparan por elbow. ¿Van a entrar conmigo a saco? Me disparan por aquí. Me ha puchado como un puto locos y nadie me ha seguido. Avísalo, avísalo. Tiros, tiros, tiros. Vete más para atrás, vete más para atrás, Uri. Tengo ulti, eh. Cuidado elbow, eh. Vete, Uri, vete. Si quieres. Cuidado elbow, chicos. Y detrás. Mirame en medio, Rey. Creo que hay unos mids. Con ulti. Si. Vete por... Vete por tubo. Mira la cueva. Si, si, vete por tubo. Es que solo, no entre solos. Si no... Reyna a medio, ¿vale? Hay que jugarse a la tochaco. Somos tres. Pero bueno, yo hubiera jugado juntitos, no separados. La verdad. Joder. Guárdala, si puede. Difícil. Tienes uno debajo en el puente. Uff, el cuchillo glitch pop. Uff, que buen gusto. Cuidado. Tienes muy cerca. Iban Echo. Iban Echo, tío. No se han ganado la Echo. El chamber. El chamber ha matado dos con... Bueno... Un golpe. Un golpe. Ahí, Raze intenta meterte conmigo esta vez con doble fardo. Ah, faltito. Eh... Tochaco. ¿Tu que tienes? ¿La Spectre? O la Phantom Raccoon. Yo no tengo ninguna skin en esta cuenta, cabrón. Ah, esta es la secundaria, es verdad. Eh... ¿Quién tiene la bandalesa? Igual. Tengo aquí no mato por eso, porque no tengo skins. La gente... Oye, voy a ver a que no entro al puro porque a lo mejor ya voy tarde. ¿A qué hora entras? No lo sé. Ajá. Ah, entro la 8. ¿Tengo doble? Uy, me ha hablado un señor que se parece mucho a usted, Tochaco. ¿Doble? Sí, dobles y... bueno, la entrada esa. Por ahí, Uri. Sí, hay dos en dobles. Vale, esa. Vaya Mozart al apetido, eh. Buenísima. No, 120, Viper. Ahí está. Ahí arriba. Joder, no le he dado, en serio. Me cago en la puta. ¿Cómo le fallo eso a la Viper? Y yo a la Sage. Yo diría que no estaba saliendo bien. Estamos intentando de puta madre. Estoy por jugar con Phantom. Es que se llama Phantom no me gusta, tío. Sí, uno túnel, le rompe el rollo a Chamber que lo va a tener aquí. Abre esto y ya decide si... Voy a meterlo ahí con un putroco con ulti, eh. Y la Killio y que juegue lurkeando por medio. Voy a abrir hueco, eh, con mi ulti, para dentro. Arriba de la pirámide. Buenísima. Buena info. Está dentro del humo. Y en el lado izquierdo. Intenta tirarle un poquito más atrás el humo, porque se esconden aquí y dentro el humo. Vale. ¿En serio? Se teleportó arriba de la pirámide, loco. O sea, meterle ese humo que pille la esquina. Ya está cerca, eh. Bueno, no, no, que no pille la esquina. Tienes dos cerca. En plan, que no pille la esquina. Más atrás. Sí, más profundo, más rollo aquí. La esquina de verdad me da igual que estén, porque lo puedo limpiar con mi cerradora, ¿sabes? Lo que pasa es que están dentro del humo y no se ciegan. Tengo ulti, si queréis, para entrar. Es que este mapa, aquí el joye es muy malo, porque es muy grande el sighting y muy pequeña el rango de la ulti. Pero puedo entrar aquí, y más o menos que cubra la mitad, y así se ponen las quinitas. Sí, eso sí. Pero hay que entrar. Bueno, o tirarla ya. ¿Cuál chavales? O tirarla ya. ¿Echo? Yo daría eco. Ok, lo iba a un aspectre. Tardísimo, loco. Arriba otra vez, tío. ¿Tienes arma? ¿Meto ulti o no? No, no. Lleva dos tiros, pero lo habrán curado, claro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tiene COVID. Me llena por las patas también, cuidado. Y Jett en medio con Phantom. En túnel. Joder. Dos en túnel, dos. Qué mozarda la ha metido, eh. Te pusean, te pusean. En medio. Joder, tío. ¿Sabes los dos a la vez? Por ahí te vas a encontrar la trampa de Chamber y te van a detectar. ¡No me lo creo! ¡Aaah! Vamos. En la vida había visto a alguien que se colocara aquí. No, no me esperaba esa posición ahí. En la vida. En la vida. En el 22 le he quedado el Chamber arriba de la pirámide, tío. Le he quedado en la pierna, le he llevado el otro en el pecho y lo mato. ¿Vamos a medio de IAB o...? Vamos, vamos a jugar un poco estándar, chavales. Eh, estamos dando muy rápido ellos. Si jugamos estándar no lo comemos. Vamos a A, que nos estaba saliendo, si no... Eh... Voy a petar el muro de medio desde aquí, vale. Que me vean un poquito, así, eso. Muy apetado. Que piqueo. Encima de la torre. De la izquierda. ¿Que vive ahí? No, vive en el otro lado. Es que realmente no estamos yendo en ningún momento a B. Hay uno, hay uno. Estaba Jett, inside. Uno, que falla, hermano. Tenemos que ayudar a Tochaco o algo. Uno, CT. Que hay aquí. Que hay que irme en mi espalda, porfa. Por medio. No. No está para ti, eh. Buena. Muy buena, muy buena. Sí señor. Bien. Perdón Tochaco. Te estaba mirando a la Jett y me ha matado. No, tranqui, tranqui. Es que yo no la veía por el ángulo cerrado. No, no, no. Pero por eso que yo te tenía que cubrir al que tú venías. Sí. Yo haría lo mismo, ¿sabes? No estoy dando ni una cabeza en este mapa, eh. No estoy dando ni una cabeza en este mapa, eh. No, no. No, no. Pero... Está arriba otra vez, pasa algo. Le pita al TP antes que a él. Buena, buena. Pueden haber cogido mucha info, eh. Bueno. Arriba. Blanda, Blanda, champi. Puente. Champi, digamos, champi. Dobles, dobles puertas. Dobles puertas y puente. 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 En escaleras. Buenísimo. 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 6-6, empezamos de 0, eh. En defensa. Y este mapa es más de... Ataque. F***. Pues bueno, está bien, está bien. Vamos, chavales. Esto con Uri Chori no pasaba. El que? Raze, puedes jugar en... En túnel? Puedes jugar... Tiene Serif. Tiene Serif. Si vas a jugar Serif, no. ¿Vas a meterlo aquí en la puerta, Uri? Si. Vale, pues mete una piña justo en medio, vale? Vale. Voy a golear... Túnel. Y me voy a ir a... Medio B? A medio, supongo. Depende, depende de donde los veamos. Seguramente los veamos antes. Vale, veneno de vaipers por aquí. ¿Aquí que es? Ve. Y escucho, pasas por medio. Yo soy... Medio, 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 en elbow. Póngate tu medio. Zampi, voy yo corriendo hacia... No puedo, no puedo. Lente, todos por elbow. Buah, todos por medio, todos por medio. Podemos prender armar? Ya está ensalado, ¿no? Mierda. Si, dos. Uno creo que es por aquí. Joder, tío. Que puedo tratar de... Tiene, vaya timing. A uno, vale. Detra de la caja. Detra de la caja. Ah, bueno, bueno. 87... 30... 30... Ay... Yo lo que haría sería jugar con el dron de... De Nerencio en túnel. Y... Y... Seis que ponga muros en un punto. Entonces me tengo que quedar yo en A. Porque si no, no llega el alcance. Si, si, claro. Te tengo que ponerlo en A. ¿Qué quieres que lo pongas justo? Ahora no tengo... Y ahora no tengo... Aquí. En esta puerta. En este lado aquí. Prefiero... Escondido detrás de la puerta. O que se... Que ahora que suban dispare. Ya no tengo muro, eh. Eh... Vamos aquí. De Viper. En medio. Quizá me come en medio. Cuidado. Vale. Medio. Si, están aquí ellos. Por doble. Muchos por doble. Muchos. Todos por doble. Les he metido una piña, ¿vale? Jett no tiene edad. Todos por doble. Todos. Va con un espectre. Ayuda. Ayuda. Estoy muertísimo. Te dejo. Te acabo de baitear. Y... 104 la Viper. Sabía que ibas a estar cerca. 104 la Reina. Joder. Qué malo, bueno, bueno. Qué putada. Vale. Bueno. Está muy bien, chicos. En realidad, eh. Cuantas armas hemos quitado. Bueno. Siempre por medio con los humos de Viper. Creo yo. Donde esté el humo de Viper. Venir corriendo porque... Porque van a hacer el entry. Tampoco... Dejen las espaldas desubiertas. Que al final... Que puedan hacer fake. Ok. Estas eran pistolas. Han venido corriendo a saco. Sabe? Super flip. Vamos aquí. Tengo medios. Tengo dobles, eh. Ha tirado Viper la bola. Ha puesto humo. Estoy corriendo. Joder. Entran como monos, tío. En medio nadie se muere. Entran como monos, tío. Todos allí, todos allí. Vale. Amarillo, amarillo, uno. No, tío. En serio, me mata piqueando así. Cuarenta. Ahí. Mierda. Por mi izquierda. No. No. Entran como monos, tío. Entran muy a saco, eh. No pillaron nada. Vamos a hacer esta... Es una eco, chicos, ¿no? Voy a ponerme aquí. Voy a ponerle si me voy a quedar aquí. Vamos a hacer... Vamos a hacer una... Un stack en algún sitio, chicos. ¿Dónde queréis si van a venir? Donde veáis el humo... Ir corriendo. Entran como monos. Son putos monos. Juegan para la reina. Eso es Murph. Sí, está claro. Medio, medio. Me huele. ¿En serio? La reina es un... Han entrado dos ya. En B. Tres. No sé cómo nos da. ¡Marcross! ¿Qué tal? ¿Le da un tiro? Son monos, tío. Van todos de la manita. Vale. Vamos a jugarlos en plan... Dentro de los sites. Dejamos un dron. Que claro. ¿Dónde lo dejamos, tío? Es que si fuera a Chamberlain sería mucho más fácil para moverse. Déjate la torreta encima de pirámide. Yo... Yo... Yo pondría el dron de Killjoy en tubo. Donde lo pone el Chamberlain. Yo pongo en el bow... Tiene que estar muy cerca el Killjoy para defenderlo así. Con Chamberlain te lo pones y te vas al punto de A, ¿sabes? Vale. Venenos aquí. Van a venir aquí. Sí. Tenemos una compa un poco... Van a entrar como monos. Acordaos de eso. ¿En serio, tío? Van... ¡Jualdote! 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 ¡No! ¡No os puseis! ¡No os puseis! A ver, espera, el humo todo. Da igual, tenemos tiempo. ¿Están todos ahí? Pero aguanta... ¿Apoyarme a mí, cabrones? Seis... Seis entre las dos torres. ¡Ah! ¡Mamira, ese se te enseña los anillos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me he quedado en la pared! ¡Me cago! Es que vaya corriendo... O sea, van a jugarlo al tiempo. Si nos están puseando ellos. Yo es que tengo un colapso mental ahí cuando he dicho entre las dos torres. jajaja deseos rarillos jajaja jajaja ay vale, ehhh en que suelen plantar aquí, en la esquinita esta de aquí no lo veía en verdad poshearlo, Mark como en medio vamos juntos 55 su reina esta muerta, eh medios, dobles y me la llevo en la boca si, si, si siguen dobles han resaltado en medio si, si, siguen dobles y medio van a ir para B, eh cuidado el túnel, cuidado mira bien, si, 26 pies que va me asoman dos tío me asoman dos a la vez tío no se separan madre eh, yo iría donde veamos el humo van a entrar venid rápido y ya está, si no están rotando están entrando como monos eh, nele, nele, deja aquí el bot deja aquí el bot olvídate de medio medio ya nos lo mira el shampi si entran no se no se aquí o aquí encima de la caja un muro hay pero aquí el muro ese yo lo pondría en en main, eh pues ese muro te entran, eh como entran si, si, si reina estaba en otro lado del muro campeandola cabrón es que el muro lo pueden atravesar ha entrado, ha entrado joder macho no queda una muchas gracias ah, vale, que tiene gap el muro claro, el muro fue lo main pero porque lo he puesto mal si no, no puede entregarlo pero se veis el gap del mapa cabrón no me he fijado, por eso he dicho pero porque pueden entregar si, es que era compo full ataque es que si hubiéramos sacado un par de mas en ataque tío era nuestro en verdad el mapa eh ahora ellos dependen de la no, es que hemos defendido y yo que se pues la reina ellos dependen de la reina totalmente este mapa me gusta pero me gusta visualmente no para jugarlo muro de viper donde, donde hay muro de viper en A no medio medio no, no piques, no piques que entren ellos, que entren ellos, nosotros que entren nosotros ostia muro no vayan, no vayan a entrar ellos no nosotros ochenta viper en medio en medio no me voy a ir con bristoma B eh soy 2 aquí veneno de viper aquí arriba arriba creo creo que está aquí encima del túnel aquí viper ha entrado ya en el site si si corren vende, vende, vende por medio si no a jugar juntos tenemos tengo ulti si queréis y deteja la caja Y deteja la caja cien por cien blackside hay 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 una buena te desfusa para la ulti desfusa corre corre Igual, si yo por la ulti no... Bueno, pero es una ulti de reina, yo qué sé, está bien. Un tío me la saco ahora matando. Ya, ya, nada, en caso, bueno. Ya está bien. Oye, Mark, ahora te llegará la invitación para el torneito. Está un poco complicado, eh, esa ultima. Creía que le vamos a perder. Es como jugador, eh. Que me han dicho que eres muy buen caster. Un pajarito, me lo ha dicho. Un muro aquí. ¿Dónde estás aquí? Ve. ¿Estás entrando? No, aún no. Puede ser baiteo esto, eh, cuidado. ¿Quieres ir tú, Tocheo, que me quedo yo aquí con las trampas? No, 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 puede ser baiteo. Están aquí. Sí, sí. ¿Fuera? Sí, sí, pero estás invitadísima para jugar. ¿Han abierto la puerta, ya, tío? Yo, yo, yo. Que hay una muerta, eh. ¿Todo a medio, dobles? Que lo iré mirando, eh. Sí, lo estoy mirando yo. Vale, vale, vale. Están mis trampas. Por si se acercan mucho. Si pasan de aquí, tengo mi bot. Dave, ¿puedes moverte un poquito hacia B para ver si van a entrar? O incluso para el medio. Buenísimo. ¿Qué estás mirando, Ray? ¿Me lo puedes indicar, bro? ¿Cómo? ¿Qué estás mirando? ¿Me lo puedes indicar? ¿Qué estás mirando? Aquí, a la derecha. Vale. Pues se rota en medio. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Pero va. Está perfecto. Estamos perfecto, no, sí. A tu derecha. Un pasillo. Buena. Buenísima. 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 Ufff. Cuando entran en el muro de Vipers los vemos al segundo. Si no están entrando es que están beteando. Así obviamente estás skin del sueno y no morir. ¿Qué rango eres tú, Mark? Eh, el veneno aquí, eh. Eh, el veneno aquí, eh. Ven aquí. Todos, 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 todos. Ah, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho, tío. Cargados, tío. Nooo, tío, muchos ya. No puedo hacer más, me cargas dos. Qué mal lo he hecho, tío. Yo de sin balas. Culpa mía, culpa mía. Y chavales. ¿Sabías, eh? ¿Sabías, eh? ¿Sabías, eh? ¿Sabías, eh? ¿Qué odio este mapa? Ya somos dos. Y solamente... ¿Te vas a estar esperando en los humos? Que flipas. Está uno a la derecha. Me caga con Dios. La práctica de esos humos es de hierro uno, eh. ¿Te has olvidado un detalle? Que son monos y russian. La práctica de los humos es hierro uno, eh, por lo menos. ¿Sabías? Ay. Sí, pero a lo mejor... Les hacíamos. A lo mejor esa espera de hacer la 340. A lo mejor esa espera, no. Qué va. No, era muy buena esa reina, tío. Voy a poner un personaje que sepa llevar bien. Yo me echo una más y me voy al curro. A ver si toco otros mapas distintos. ¿Seguís todos? Sí. Yo a la reina le ganan duelos, eh. Vamos a enviarle mientras la invitación a Marros, que le voy a invitar ya. La reina era Platino 2, venga ya. No, me lo creo. Le he ganado... Eso pone aquí, ¿no? Se da su almuerzo. Y pues yo le he ganado los duelos, eh. 6-4. O sea, el pavo... Bueno, también es verdad que su equipo le acompañaba a ella. O sea, iban donde ella quería. La verdad es para que me entiendan. Eran sus fieles seguidores. Bueno, menos 7. Solo. Yo quiero crear un grupo, tío. Quiero enviar un mensaje, tío. Twitter no sé por qué me lía. Menos 14. Queremos lo del... 25%, ¿sabes? Ahí hemos quitado 14. Vale, le doy la invitación. Marc, ahí la llevas. Está complicado y ya está última, eh. ¿Cómo has quedado? Sí que es verdad que la reina del otro equipo era... Último. ¿Eh? Último. Era... Era bastante buena. Claro. Es que si quedas último y a lo mejor... No sé cuánto KD has quedado, pero... Lo mejor es que ayer quedando último me daban... 22 puntos, por ejemplo. Es que si la copio y pasa un tiempo que no la envío, cuando la tengo copiada se reinicia la invitación para que no la reenviéis vosotros, eh. La vuelvo a copiar y ya está. Un mapa que me gusta así, gracias. Por fin. Esta sí. Esta sí que te tiene que servir. Te vas a coger race, ¿no? Tochaco. Es que así no la... Lo que queráis. Así no la reenviáis, ¿sabes? A ver, que me fío de todos vosotros, pero... ¿Qué queréis jugar? Yo, Bridge, Sage... Puedo jugar un poco de todo. Que me fío de vosotros, pero es por... Como no conozco al 100% a la gente que invito, mejor... Cubrirme las especies. Espalda, ¿sabes? En ese aspecto. Falta humo, ¿no? Sí, faltaría smoke. Sage lo tenemos. Un yoru loco. Yo en vez de un yoru, realmente jugaría a un iniciador, eh. Porque yo creo que yo me basto aquí para entrar. O sea, me basto con vosotros, quiero decir. Un soa... 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 1925. Pues sí que eres viejo, hermano. Es bromi, es bromi, es bromi. Buenas, bro. ¿Qué tal? Estamos aquí jugando un poquito con Valorant. Enviando invitaciones para el torneo. Hemos visto el trailer del torneo. Que está en Twitter también. Del Johnny Heredia. Que por cierto, vamos a hacerle un poquito de broma a Johnny Heredia. Háganle esto, que lo quiero probar, que nunca he hecho esto. ¿Cómo es tu canal? ¿Es Johnny Heredia todo junto? Sí. Esto es nuevo, eh. Debería salir un clip suyo. Ahí está. Johnny Heredia que me ha hecho el trailer del torneo. Hostia, el Rainbow Six ciegue. Sí, es lo que básicamente suelo jugar más. Vaya clip de estar quieto. Ah, vale. Yo... Yo lo dejé de jugar hace mucho tiempo. Siempre estaba en oro, o sea que... Ahí está. Maestro... Oye, yo siempre he querido jugar, pero me han dicho que es muy difícil el Rainbow, ¿no? A ver, con Primed es muy divertido. Yo he jugado con amigos y... Me han dicho, ¿no? A ver... Me dicen y me preguntan que qué rango eres en el Rainbow. ¿Dónde crees? Yo... En las... Primeras temporadas llegué a Diamante, en el tope. Ahí chavales. Yo creo que siempre estaba en oro y... Pero... El Rainbow se ha vuelto muy... Muy hardcore. O sea, la gente va muy... Muy... A ver... Desde que pusieron ciertos personajes se volvió muy de estos, ¿sabes? Es que pasa entre los juegos, ¿no? Al final, en los juegos, cuando pasa el tiempo, más trae Harai. Cuidado la piña de... Pero es que... Eh... El premato chaco es que... Llego a un punto en que... Con los operadores... Cada operador tiene sus habilidades, ¿vale? ¿Eh? Y depende con qué habilidades se le juegan mucho las flapas. Faden en Woocat. Me preguntan, Johnny, si ya no juegas. Sí, sí, sigo jugando. Claro. ¿Se me ha parado? ¿Se me ha parado? Hay un logo aquí del... Chumper. No entro. Veint dentro de... Lámpara. ¡Ah! Hay dos ahí. Lámpara. No te he escuchao. Sí, sigue, sigue jugando, dice Maestro. Me puse como un puto mono, te digo. ¡No! ¡No! Planta, planta, planta ahí. Planta en B. ¿Sí? Hombre, estaba en... Lámparas ese. Y sigue en Lámparas. Te puedo curar. Si vienes... Vete corriendo, vete corriendo. Vete corriendo, vete corriendo. Vete corriendo. Vete corriendo. No te la juegues. Dice el Maestro que el juego ahora está peta de bugs y crasheos. Si quieres quedarte A ver, bugs y crasheos Tampoco tanto, pero... Si, buca Ventana Tiro la cabeza, atravesando la pared Dicen que lleva cuatro años Petado de bugs Buena Yo dejé de jugarlo cuando me metieron al guarden Porque me dio esa sensación de que se iba mucho ya el tema de habilidades Se les estaba yendo A ver, bien es cierto que ya... Yo creo que se les está yendo ya las ideas Ya no saben qué poner En tema de habilidades y tal, pero... A ver, cuando te pusieron Yo voy a morir, pero yo abro juego, no os preocupéis Por ejemplo, la italiana Antes no han puseado, antes Fades Ha jugado en buca, han tirado su rollo Y ha puseado rey Así que... La italiana Me lo voy a comer por aquí Desde aquí, hasta aquí, que te parece Perseguirme A ver si se gana por allá, claro que se gana Estoy disparando por... por la semprefly, eh Alá Uno cerca, uno cerca No llego, que no llego Dos cerca Cuidado Kiyo, eh Tienes la bomba ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué estoy jugando? ¿A qué estoy jugando? Kiyo, para atrás Sesenta en lámpara, zomen Es mío, es mío Hostia, pensaba que queréis vosotros ¿Dónde estáis, cabrones? Pensaba que eras tú, Sage ¿Qué estoy jugando, tío? Cuidado el TP de... ¿Dónde estaban? El TP de... Cuidado TP de baño Hay uno aquí, al lado del muro Hay uno aquí, al lado del muro Eh... 76... Raze Cubre las lámparas Cubre las lámparas Juego a mi contacto No, 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 no No, no hace falta que te vayas Juego al contacto tú, desechi Y ya está Tiene mejor posición No te abra, no te abra, Sage Quédate... Ah, que tú eres Sampie, eres Sage, tío Ah... Bueno... ¿Te va a ir en serio? Cabrones, ¿cómo ha comido por aquí la Sage? ¿Y vosotros no estabais? ¿Y vosotros no estabais? Y claro... Es que mete peado... Mete peado sin querer, eh No es coña Tiene la spade, tengo que cubrirle, bros Y perderme la spade ahí No, no, lo ha hecho bien Lo que pasa es que mete peado sin querer Y digo, hostia, ¿qué ha hecho? Toma, toma... Toma, toma... No compre, Rey Me habéis baiteado, que flipas, tío Pensad que los tenía vosotros Y de repente me escribió una Sage Y no le disparo Y de repente me dispara ella Juego, no te he baiteado, sino... Bueno, bueno, pero... El caso es que ha salido bien Ha salido bien el... El truco Si, bueno, no está mal TP truco Pues yo siempre he... Querido jugar al Rainbow, tío Pero nunca le he dado A ver, si quieres jugar Tiene gente que juega, así que... Tío, lo he comprado He comprado Que no, que tiene, que ya tiene Es más, yo lo tengo instalado Eh, Rey Hookah Rey Hookah Esperad, pongo... Pongo humos Pongo humos Hala ¿Cómo podemos rotar, eh, a malas? Que ya está en Hookah Pues el que haya poseado, eh ¿Lotamos, Zampi? Vamos a ver el ruido estos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Que la Rey puede que haya poseado En la esquina Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Limpiate ¿Limpias tu... Limpias tu larga? Espera, espera, espera Buenísimo, ¿ves? Lo sabía Es que lo sabía Oye ¿Qué punto? Voy a... Viene por... Su base El CT, CT Estoy blind Cómo sabe que estoy ahí, tío 7 Me matas, toma Llevan a Phantom, claro Hay alguno que... El... Ehm... Uno va por la espalda ¿Qué tal dos armas mínimas y ya está bien? El chamber. Es flipante los bugs. No lo sé, tío, yo quiero jugar. Hola. Hola. No, no, juega el tiempo, juega el tiempo, juega el tiempo. No, que pierde, cabrón. Menos mal. Vale, vale, vale. Buena, 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 buena. Por favor, haced caso a quien nos está haciendo carrito, ¿vale? Vale, vale, vale. Me callo la próxima, ¿eh? Me callo. Es que vaya dulce hace dos motos. Claro, para forzarla a venir hacia aquí. Tío, quiero saltar y quiero comer lámparas, pero hay una trampa aquí de chamber que me va a frenar todo el rato. Chicos, creo que es el momento de ir a B, ¿o no? Tochaco, últimamente estoy jugando mucho Brimstone y Bridge y Sage, o sea que... Mira, es hora de ponerme las... ¿Quieres comer lámparas? Sí, quiero comer lámparas. Con mi doble salto. Cuidado, Sage, va a piquear, ¿eh? Va a piquear con... Ah, se me ha caído mini ventilador. La rey. Buena. ¿Que no? Ahora mira a la izquierda aquí, yo te miro pa'lante. ¿Vale? Buena. Uno más en elvul, creo. Pues vos metidos. Uno más en elvul, creo. Slow CT. Muro en elvul. Muro en elvul. Uno en elvul. Uno en elvul, Sage en elvul. Te voy a recargar, ¿eh? Evo, ¿qué es? El codo ahí. ¿Dónde está la kille? Sí. Juka, Juka. ¿Buena? Está muerto el de Juka. Eh, otro más, otro más en elvul. Otro más en elvul. Sí, CT, CT. El último CT. No estoy haciendo nada, tío. ¿Está adentro ya? Vas ahí. Buena. Está buena. Uuuh. 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 Déjame esa. Esa. Esa bandal, por fin. Te compro la Rikon. Ah, no, que no la tengo en esta cuenta. Tranqui, tranqui, tengo cash. Tranqui, tranqui. Vamos otra vez a... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La. 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 La River. La River. Ojalá me salga ya en mi tienda, tío. Ojalá me salga una Rikon en mi tienda. Tuvo un año esperándola ya. Ulti aquí para entrar, si se nos complica. Espérate, eh. Espérate, espérate, espérate. Te miro yo enfrente. Vale. Meto humo en tres. Dos. Uno. Humos. No, no lo tienes. ¿Hola? Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás. Había marcado, eh, Dani. Chicos, ayudadme para revivir. No, sí, sí. Sí, pero parece que estamos aquí... Espera, voy. Gracias, maestro. Que vaya muy bien, tío. Yo acabo este, me tengo que ir rápido a trabajar. Bueno, rápido tampoco, puto. Lo creo. Ya, ¿no. Ya se ha quedado. Un relievo, ahí. No se ha quedado sin esto aаниitalizar. Los relieves, todo lo ha quedado. ¡Dios! Espera, 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 espera. Ya está bien. Están 7. Sí, déjate las trampas en la torreta, o sea, en la... Spike y Beta, la larga, eh. Está abilando el muro. Ponla, 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 ponla en la torre, ponla en la torre. No, Johnny. Johnny. Bueno. ¿En la torre? ¿Qué torre? No, ponla en la Spike y te va. Ah. Cuando te desculpe. Es lo más que puede haber con imagen de Killjoy. Señorita, Killjoy. Oye, voy a unos 5, tío. Me tengo que pagar las pilas, ¿no? Ah, que me dropeas tú acá y te compro una. ¿En serio? Tengo una mosca que no me deja jugar. Qué a ver. Tranqui, tranqui. ¿Me podéis seguir con... Por lo menos para pegarme la trampa de Chamber? Vendela, que tengo dinero, tranqui. Es que quiero colarme hasta lámparas. Pero me frena mucho, tío, la... La trampa. La ha puesto. ¿Meto humo? Va, es un toque. Yo me doy lámpara. Bala, para adentro. No puedo, me frena mucho esto. No puedo saltar. Hay dos en el side. No puedo saltar, tío. Unos ventanas al fondo. Vámonos. Hay un operator aquí, eh. Hay dos aquí adentro. Hay tres en el side, ya. Hay tres en... Y uno detrás, y uno detrás, tío. Vamos a ver. Sí, está claro. Buena. ¿Buena, Bristol? Hasta luego. ¿Tiene flecha? Los dos estaban en el side, ya. Cuidado, C3, tiene fle... Hay uno adentro, eh. Sí, sí, sí. ¿Buena? Joder, tío. Qué rápido derrota. Y chamber con ulti. Cuidado, Uri. Mira el ST, Bristol. Guay, luego tú vete mirando hacia aquí y vete para la larga. Vete mirando hacia aquí. Tienes ulti, tienes ulti. Soba, juega chill. No, no. Vete para la larga. Claro, ahí jueganlo para la larga. Buena, buena, buena. Ponte de bonea si quieres. Mira la espalda, por si acaso. Nada, hay que le mire Brimstone si entran y ya está. Pues guardrón. ¿Estará salvando? No creo. Sí, 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 sí. Está desfusando. No, no llego a la mitad, no llego a la mitad. No, no, no juegues, no juegues. Tienes ulti. No la asomes, ¿para qué vas a asomar si tienes la ulti? Cierto. Muy buena. Me hacía falta ahí incluso con el tiempo. ¿Qué segundo tienes otra vez? He ido corriendo como un puto loco por antes. Claro, claro. Ahí juegan los chill, ¿sabes? En plan... No tienes por qué. Oye, voy 2-6, chavales. ¿Qué me está pasando? Y con Raze, además, eh. Ah, tranqui. Creo que estoy jugando una Viper. Pero porque estás abriendo huecos, ¿sabes? Yo qué sé. Mira tú a los Raze. Sí, me... Me está frenando el chamber aquí con la trampa. No puedo entrar, no puedo hacer nada. El chamber la pone bien, eh. Ahí en la esquinita la trampa. Espérate aquí 10 segundos. Meto humo y acercamos, ¿vale? Que piense que vamos a ver. Bueno, bueno... Muy buena, Soba. Muy bien, bro. Ya está abierto el SAI. FAD estaba en B. ¡No! Vino por el otro lado. ¡Qué gilipollas, tío! Cuidado a la espalda ahora. Que hay que subir a la espalda, tío. ¡Hay uno en el humo! ¡En el humo! ¡En el humo! ¡Qué humo! ¡En el mío! ¡Bueno, bueno! ¿Qué pasa con Raze, tío? ¡A la verga! ¿De qué era esa piña de Raze que me he comido? Mira, solamente. Sí, con la espalda. Aquí hay uno seguro, eh. Heven. Heven. Dos Heven y uno bajo. ¿Viste cómo me estaba disparando? Sí, de izquierda a derecha. ¡Sort! 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 ¡No me echaré nada, tío! ¡Lámpara! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muy buena! ¡No me agrega nada, tío! ¿Qué me pasa, tío? Menos me voy a participar en el torneo que voy a ser bicaster. Si no... ¡Jajaja! A ver, voy a jugar... Eh... ¿Alguien quiere algo? Tengo cash. Yo. Porque no tengo nada. ¿Alguien más? Están muertos todas las rondas. Absolutamente todas las rondas. Absolutamente todas. Eh... Sage, ¿quieres que te compre yo? Voy baños, tío. Voy a hacer... Yo sé, a ver si puedo jugar solo. Eh, llevo la bomba. ¿Para dónde voy? Eh... Para donde tú quieras. Yo voy a cubrir a la soba. Tomuro. Yo lo rompo. ¿Está le pegado, Chamber? Cuidado la espalda, soba. O sea, me refiero por las escaleras. Toma menos lámparas. Buena. No. La mierda del... Cuidado, Bristol. Tienes la pie, eh. La planta. Con un par de huevos. Cuidado, Nelly. Arriba, uno. No me sale nada, tío. 120, Chamber. Vale, le he quitado a cero. Tienes ulti, iros pa atrás. Vete pa atrás, soba. Tienes ulti, tú. No, detrás. No, mierda. Estamos justo poniendo la... Correza. No, tío. No, no estoy haciendo nada. Culpa mía, Soto. No, no pasa nada, no pasa nada. 7-1. Vamos muy bien, tío. Eh... Ahí creo que me han dicho... No sé si se puede decir la palabra en Twitch. Tú puedes decir lo que quieras en Twitch. ¿Bukake? Sí, se puede decir lo que quieras. Ahí me han hecho un pequeño bukake. ¿Te imaginas? Y está baneado. Ahí. Y de pronto... TochacoGamer ha sido baneado de Twitch. ¡Pum! Johnny Ariely ha sido baneado de Twitch. ¡Venga! ¡El siguiente! Justificación de Tochaco. No quería decir bukake. Quería decir bukal. Bu... Bukalque. Bukalque. Al bukake. Meto humo Sena de nuevo para que se piensen, ¿vale? Bueno, esa rombita creo que... Puede. Y esta kill... también. ¡Uuu! ¡Patea! 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 ¡Ahora! Elbow, uno en el U. ¡Ahora! ¡Eh! Homero en medio. Homero en aquí. Homero en aquí. El de Huka, ¿no? Sí Puedo ir por Lucas. Está en Huka, seguro. Lo voy a cuchillar, ¿vale? ¡No! ¡Uy! ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Es cuando con el culo, con seis y punto. No muero, ¿no? Bueno, hace momentos está saliendo bien. Parece que le murió en el Encio, ¿eh? Y se han pitado en dos de cinco, madre mía. Le voy a hacer una foto para tu hermano, que lo sepas. En plan, mira, mira, ala, Tochaco. La partida con Tochaco, mira, mira. Hola, Uri. Que piensa que eres más guapa, ¿eh? Hola. Hola. Cuidado en la espalda, Brycenso. No, no, eso está ahí. Uri, corre. ¡No! Te lo dije. Sí, he intentado saltar, pero... A ver, que pare ya de dispararme. ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Sodo, solo por aquí! Ahí se va el humo. ¿Podemos rotar? ¿Se han puseado? ¿O quieres entrar? No, estamos entrando ya. Están todos seteos. Buena ulti, buena ulti. Buena ulti. ¡Uno! 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 No, 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 no. ¡Que alguien mire hookah! ¡Que alguien mire hookah, por favor! ¿Tienes hookah tú, Ray? No, yo no. Lo pillo yo, pero espate. Vale, llamo hookah. ¿Tiene el heal? ¿Tiene el heal? Con un casuado. ¿Tardo? No, no, te aquí no te aquí. Lo decía yo, pero bueno. ¿Eh? ¿Le habló alguno? Vale. Ah, bueno. Perdón, Bristol. Pensé que... Vale, 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 vale. No pasa nada. Yo he mirado, le he montado la cabeza y dicho que le he quedado el enfrentado y... Ah, es este, ¿no? No pasa nada. Tío, estaba a 25 puntos de subir y por eso a mí la partida no iba a subir. Los chacos todavía te pude desmontar. Ten, te voy a dar una cosa para que ganes puntos. Yo a Nerencio le tengo que ganar el MVP. Vamos, siempre, siempre. Jajaja. Eh, tochaco, entonces te meto... ¿Te meto humo o no? No. Bueno, sí, me meto humo, claro. No te cubro balcón, ¿vale? ¿Te has disparado tú? No. No, mi rey, no. Cuidado, baños, no nos puseen. Vale. Vienen por detrás, ¿eh? Por detrás viene una. RACE. Está en fuente, RACE. Pisa, estás más loco. Espérate, espérate, espérate. Ahí. Muchas gracias. No. No. Por la chamber. No voy a ganar. Joder, y se hace 3 kills el cochino. Encima le curo, ¿sabes? No, no, se lo he hecho dos kills, se lo he hecho dos kills. Pues a la próxima no le cures. Claro. Así muere y ya está, ya no se hace 3 kills. Me he quedado de curar encima. Llegará a las 30 kills en esta partida. Esto se gana, esto se gana. Ahora para que nos... Bueno, yo aquí remonté un 13. No, un 13. No, cabrón. Me monté un 10-2 en defensa. No, la maldición del 10-2 no es esto, chaco. A la verga. A la vergotas. Qué calor tengo, chavales. Ah, que tenemos una race con Operator, mírenlo, mírenlo. A la izquierda, a la izquierda ha pegado. ¿Y lo mata? Lo matamos, chicos. Lo ha matado. Aquí en side hay uno. En base, base. Los dos en base. Vaya, estoy jodido con Operator, eh. Vaya, estoy jodido con Operator, eh. Voy a intentar robar un arma, pero... ¿En serio? Estaban disparando detrás de la pared. ¡Cia! ¿Cómo? ¡No! Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Yo creo que está trolling, realmente. Sí, sí, sí. Está trolleando, eh. Sí. Estoy trolling. Sí, sí. ¿Pero cómo fallo eso, tío? Sí, sí, sí. Entiendo. Yo quiero clip de eso, por favor, gente. Sí, sí, sí. Clip, por favor, de eso. Hola, porcas. No lo creo. Eh... Esa es lo mejor, ¿no? Era para hacer un 10-2, chavales, que no comprendéis mi situación. Ahora es cuando perdemos por sus 10-2. Que no lo sabéis. Uri, baja de ahí, baja de ahí. Podría haber hecho ahí la pinta con la ulti, hacer cosas chulas y guapas y la cago. Hola. ¿Cómo te explico? Estoy jugando para que no se sientan por debajo de mi nivel. Ni Uri, ni Joni, ni Zampi, ni Nelen. Claro, claro. Estoy integrándome. Integrándome. Claro. No entiendo las mecánicas. Nos estás explicando lo que no hay que hacer, ¿no? Por supuesto. Siempre. Va a ser B, eh. Qué preocupo ahí. Quédate aquí, yo. Vale. No sé. Tomaron un poquito los... Mira, pero, 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 ¿qué hacéis? Pero, ¿qué está pasando, tío? Pero, pero que esto no es una... normal, chavales. Esto es un Call of Duty. Es más bueno el grito. ¡Pero, calve! ¡Pero, calve! ¡Pero, calve! Te habéis escuchado recargar, eh. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Está en el TP? Sí. ¡Bueno, Zampi! ¡Bueno, Zampi! ¡Pero, escúchame! ¡Va a llegar tu invitación en breve, eh! Pero, ¿me explicáis que hacéis uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro allí? O sea, os... Os he dicho que era B y habéis dicho de cabeza. ¿De cabeza? Claro. Te una mi rey. De locos. La verdad es que juega así. Corriendo, disparando y atravesando portales. Pero esto no es el Call of Duty. Me he equivocado de juego. ¡Duty! 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 Yo solo he escuchado pan, pan, pan del TP y después todos muertos. Y quedaban las seis y tres más. Hostia, está buenísimo, eh. Yo he sobrevivido, no sé por qué, realmente. O sea... ¡Ahí sí! ¡Uh! ¡Uh! Gente de aquí, disparando. Aún no he entrado, eh. Aún no he entrado, eh. Están corta a la derecha. Muy buena. Tochaco, eres un... Escúchame. Tú no me dijiste por Twitter que querías participar en el torneo. De valorarme. Escúchame. Tochaco. Dímelo. Dímelo. De ira por la... Frag. Mira, ahí va dos kills y él nota como la defensa. Vamos a decir cosas. Ya, ya, ya. No, no. Pero fraguea en defensa. En defensa. No, no. Y con pistola. Oye, ¿qué queréis? Conte una FAT, ¿sabes? Será el 20 y 21 de agosto, seguramente. Ya no... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Es que teje el MVP y yo él lo dejo. Claro, ¿no? Yo voy a seguir matando y matando y matando. FMS y las ventas es más. Se viene la... Lazy King. ¿Qué te pone aquí? Mira, mira, mira. Y le sale. Y le sale. Y le sale. ¿Qué te pone aquí? Tenía arma. Ya se la roba. Ya se la roba el tío. Perdón. ¿Están en B? Sí, si. En full B. No me ha salido eso. Eh, eh. Hay uno en larga. En el hueco ese de larga. No, no, no. Ni me matao a uno en el VIB's. Se han matao. Uno sigue en larga. No te vengas por la fada, el de larga, ¿eh? No quiero mirar Cuidado tu espalda, eh, Sampi Ah, muy buena Buena, buena No, no, mañana no Aún queda, aún queda parada Tengo que formar equipos y todo, o sea, queda un montón aún Llego a holdear bien el punto aquí y lo mato al homen, eh Ah, voy a jugar bien, ¿vale? ahora, chicos No voy a hacer... Yo también, voy a pushear como antes No, que le ha salido bien la de aquí, ¿sabes? Mierda, se me ha bloqueado el juego Oye, Sampi, ¿quieres dejar de meterte conmigo? Pero es que vas a ser MVP al final, ¿sabes? Mira, ahora voy a ratear aquí, a ver si me sale bien, ¿qué te parece? Sí, el muro que te voy a poner... A revolver, a revolver, comprame un revolver, porfa No tengo dinero Vaya Yo no pongo un muro, eh No, no quiero un murito ahí, loco Ponlo, que si no, que si no, rushea Vente aquí Cuidado corta Mira luego, mira luego Qué cochino, le vuelve a salir Le vuelve a salir, tío Se te peó, se te peó A lámparas, a lámparas Sí, esto quiere estar que ayudo Te lo he dicho, no me haces caso Pero no le de res, hombre 80, chambres En corta, a la izquierda Uno a la derecha, otro a la izquierda Te está mostrando gente lo que quiera, dice No tiene ni puta idea el pavo A la izquierda 80 Yo le quito a 40 Buena Al final no es MVP Cago en En MVP Pa ti O sea, se parece que me están volteando cuando soy yo el que más rango tiene de todos, realmente Pues demuéstralo Hazte un 40 a 0 Hazte un 40 a 0 ¿Por qué me ha llegado pro player? 22 puntitos, di que sí 20 puntitos 28, tío, me cago en todo, me tengo que ir Y el chaco, y el chaco, y el chambre es platino El chambre se me comía los huevos O sea, el que te ha dicho eso es platino Vaya tela ¿Y qué le ha dicho? Yo no lo leí Poster GG Cuando está volteando a todos los equipos, el cabrón Eh, queda segundo del equipo al final, eh Esa tontería Por eso te digo que te ha quedado nada de quedar en MVP y todo ¿Y por qué? Si tenemos las mismas sangres, tengo más spades colocadas Y tengo más muertes Y tú has asistido un de daño y tú has asistido un por humo, seguramente Buenas Hunter, ¿qué tal, gopetón? Qué feo, eh Si me he hecho una más, tendría que acabar... irme corriendo Pues venga ¿Queréis o no? ¿Sabes qué quieres, Tochaco? ¿Sabes qué quieres, exactamente? Eso te iba a decir No, no, no No puedes quedar la última partida Hazlo por el trailer del torneo No puede Porque a lo mejor mañana no hay directo La última partida no puede quedar Que un plata y un orang queda por delante tuyo Tienes razón Pero ¿cómo que un plata? Yo soy hierro Yo soy plata A ver, tú y yo somos hierros de corazón, pero... No, pero es que lo que me ha dado rabia es que él nota Iba dos kills cuando lo he mirado Y cuando me he dado cuenta que estábamos ya en la segunda ronda A ver Si estamos defendiendo tabuleo y le veo en su spawn No, no, y haciendo la gatilla yo veo que la gatilla se le da bien Además Además, iba siempre donde estaban las kills ¿Para qué cubrir B? Que no había nadie Nos dejaba las B al pobre Uri y a mí No pongas muro, dice el troll, ¿sabes? Tendrías que haberle puesto el muro detrás y no haberle resucitado en plan ala Eso, guapo Tendríamos que acabar corriendo, ¿eh? ¿A que sí, Uri? Sí Estás bien, Uri, te veo apagado mi rey No Uuuh, qué dolor Eso no sé cómo tomó el número Uf Tengo un masajito Dani, mira lo que te pasó El peor mapa que me podía haber tocado ¿Qué mapa es Icebox? Aquí puedo jugar Reina ¿Todos Reina, chicos? Piquito voy a mear rápido, no payáis, eh, chavales Todos Reina, venga Voy a mear, ahora vengo Hostia, el insta ha piqueado, lo siento, Nelen No pasa nada Te ha hecho apuesta, ¿eh? Lo sabes Sí, ahí está piqueado, Reina, ya sabemos por qué ¿Cuál de los dos será? ¿Malo o bueno? Pues no lo sé ¿Flammer o no Flammer? Uri, ¿por dónde? ¿Por Discord? No, ahí está Insta ¿Eso qué es? Tu última notificación es de hace Tres horas Venga, vamos a mandar uno, tío ¿El de la piscina? Sí La mandíbula, ahí Dios, el malo lío Me gusta así, compíteme en el server, perro sarnoso Me per... Te lo paso Tachaco, ¿vale? Para que lo disfrute ¿Pero podrás participar ese fitness, Soul? ¿Os mola, chicos, así la compu? Sí, está bien Me cambio a... Ah, está bien, está bien ¿Tachaco? Dímelo, guapo Mira a insta, de parte del señor Uri Chori Miro insta, miro... miro que? insta Lo que te pasa de parte de Uri y Chori Mira que dolor Que insta, tengo que mirar el de Tochaco o el mio? El de Tochaco, te lo he pasado Que soy como el chocas, tengo multicuentos de instagram No disponible me sale la historia Que feo Viste como el titulo que puso de directo Server de Mines, pero yo server de Mines no tengo El viernes? Ah, en el server de... en el wildlist, eso lo tiene que hacer El wildlist lo tiene que hacer el señor... Aniki Aniki Yo se lo he puesto dinero en ese servidor, parece ser No se me cuenta nada Uri hizo un directo el viernes? Con el titulo de... Carmel han hackeado tranquilos chicos, yo os salvaré el viernes gordos No entiendo nada Yo no entiendo nada, parece ser ahí tío El que Uri? Que no lo entendio Que como hackearon Carmelan Puso un titulo en plan tranquilo ¿Hackearon Carmelan? Si Si, si hasta... tiraron los servidores de Mojang De locos Puso un titulo de rollo en plan tranquilos chicos, yo os salvaré... Pa que no os aburráis Cuidados si pusean, cuidados si pusean Estaba del medio En el medio No era mucho del medio quizá Oh! La derecha, la derecha, cerca Izquierda En base ahí Me ha matado tío Otro más en base ahí, buena Joder que no tiene ni un tiro Se le está bondando la cabeza Quiero ver eso a cámara lenta tío Tiene la mira en su cabeza Quien me mochaeaa Quiero ver eso a cámara lenta tío Tiene la mira en su cabeza Que me mochaeaa bro Que cojones? Que vistas Ah Ostias Mira, mira, mira Nenencio ¿Sabes lo que se parece? Llegas lo que se parece Al corazón de mi ex Exacto, frío como el hielo Vámonos Me dice esas cosas y tampoco me aprecen Que yo no tengo acceso a poder meterte en servidor de minecraft Y este es tu moderador Marshall Venga Hunter que vaya muy bien Hay dos huevos aquí chicos Dos huevos Dos huevos Sí, por detrás, arriba 10 Me hemos quitado las armas ya Joder, detrás Shampi No tengo la torreta Tienes una phantom, una ghost Ahí arriba Una espectra Vamos a usar el espectro Creo que está arriba, bro Si plantas te sacas el rabo Ah Yo creo que era más importante plantar Que sacar la killer ¿Sabes lo que pasa? Que pensé, en mi mente pensó Si matas al Chambi, ganas al Ya es la hostia, ¿no? No, gano la ronda Sí, en plan, ya lo tengo hecho Quizás cuánto le he hecho, ¿no? 140 148 148 148 Me cago en todo Soul, ¿qué estabas currando o qué? A ver Ah, esto se gana No son muy buenos, creo yo SP Buena Buena Hay otro más al fondo No, se te pegó ¿Seguro? Sí, sí, creo que está en Humor No, por detrás, por detrás Vi, 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 vi Cabrones, hemos matado dos, ir corriendo a plantar Es que ¿qué hacía ahí todavía? Hay cosas que no entiendo, ¿eh? Tienes tú la... Joder O no es larga En medio Estoy partiendo, ah, vale, vale ¿Dete va? ¿Detrás, detrás? ¿En la ca... en la... contenedor? En hielo, en hielo 90 Si le he dado en la cabeza Espera, espera, espera Bueno, bueno, bueno Detrás, detrás, detrás Y... Y... Y si matamos a dos Podemos entrar como locos No sé que yo que hago aquí Y vosotros aún estáis aquí atrás, ¿sabes? No, yo es que estaba atrás porque me ha cegado y tenía miedo Ya me das pa' ir, Shampi, a... Si, si, toma, que es que... A Sage, mejor, y tú puedes... Claro, claro, claro Si, tío Hola Ya, yo también quería entrar Un al fondo, ¿lo habéis visto? Sí, sí, con suelo Sí Un hielo No lo creo Tirole la mocha, me llevo Hala, humos puestos Vamos a rotar, eh Buena A la izquierda, Dani Al fondo, al fondo No me lo creo, los tres En fin De golpe los tres, me he puesto nervioso No pueden, eh Tirole la cabeza, el último No ¿Cómo? Porque la había dejado a mitad, seguramente No, yo estaba al lado la granada, no ha caído justo donde estaba... Vale, la próxima vez si me puedes plantar aquí, bro Que tengo linea Lo que me voy a plantar ahí es que tiene que estar alguien cubriendo esta zona, eh ¡Vicente, guapo! Que haya eco, eh Joder, tiene dinero, ¿no? Esto es el máximo eco que voy a hacer Si, yo que iba a ir a eco también ¿Los medios? No me lo creo, tío A los dos ¿Yoru? ¿Yoru se gasto ultis? Hay una banda en mí Joder Joder Uno más, uno más, ochenta reina Detrás Te puse a... No le mató, tío Con 94, 110 No podemos... No podemos ir por medio tan lento Claro, era una eco tampoco Una eco Si, eco El dios El dios El dios Yoru ha gastado ultis, ¿sabes? Toma grafiti arriba Grafitiame esta Mira, mira, mira Arriba ¿Nadie lo mata? Yo le he dado, pero no... 80 le he quitado, se ha curado seguramente, ¿no? No, no, no se ha curado, no se ha curado No se ha curado ¿Puedes curir que coja el orbe? Yo ni me reviva No pilles, no pilles Detrás, detrás, pibe No, fey, fey, fey Va, no revivas No tengo ultimate No, no, pero tenias el orbe detrás ¿Pasa ahí? Arriba Hola Nos vamos al chill Revivelo Que raro se me hace el cuchillo sin la energía Tenemos tiempo para rotar, eh ¿Tienes rotar? No Lo tenéis hecho, eh Dentro, en SAI Se te peó Va SAI Buena Que buena revivición Por eso he dicho revive, vamos a jugar chill Mira, me brilla la arma, me brilla la arma, chavales Buena, buena, sí, nos viene perfecto por la economía, ¿sabes? Que me brilla la arma, te viene perfecto Claro Yoru Diff Dile, Yoru, cómeme los huevos Es de oro, ¿sabes? No viene perfecto para la economía ¿Habéis visto, Vicente, como me brilla la arma? A ver, va con la ulti, eh Ojo Le digo, no tenemos Yoru, ¿cómo puedes hacer la diferencia? Cuidado arriba, cuidado en nido Espera, meto humo, meto humo No, 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 no Era la reina con quien me había que tener cuidado El muro, eh, ese humo de él, uno es bueno Uno en BASA Tienes armamento Arriba Uri, no, si apuntas, eres disparando más lento Hola No, intenta no apuntarme esto A veces No, tío Sete los dos Uno arriba y otro abajo Le he quitado a 50 en alba y pa Arriba No pique ahí, no hace falta Yo he operado en ese, cuidado, eh Va con ulti, sí No, 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 no No, 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 tranquilo, tranquilo No, es porque he escuchado dos pasos moviéndose No, 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 no Tú no me has caso al chuchoco o no me has caso a mí, que estás solo el po- Está viejo en el lado ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Lada ¿Qué me has dicho? ¿Me ha llamado viejo? Te ha llamado sordo y viejo, sí El Shampi este de los huevos Y mira que estoy más viejo yo, eh Aún recuerdo el día que lo conocí Que me dijo, si te quedas en VP te regalo un asum ¿Y lo hizo? No, porque no queda en VP ¿Volverías a apostar eso, Shampi? Hombre, ahora está feo, ¿no? ¡Eh! ¡80, 80, 80! ¡Matenla, por favor! Vale, gracias ¿Cómo que hagas, feo? Buenísima, soy buenísima CT, CT Buen pájaro, Shai CT, CT CT, CT CT también ¡Ah! 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 Buenísima Con el que dijo que te amaba Sky, para no jugar, para, ¿sabes? Para jugar Sky, que es un personaje chungo, lo juegas bien Gracias ¿Cómo? Sky, a mí que me parece un personaje que es muy bueno, pero que es chungo de utilizarlo Es muy difícil Yo no he visto ahí que ha frasado a nadie de nuestro equipo y ha tirado buenas flasas El otro día jugué, no sé si está en partidas, Shampi, contra una de las mejores Sky que he jugado en mi vida Sí Hacía los fake Eh... los fake super bien, cuando tenía que flashear, flasheaba bien Era súper difícil jugar contra ella Veme, me torcha con un look que la reina va a posear, ¿eh? ¿Vos rompe eso si quieres? No, no, para que no me vean, me voy a pusear al medio, ¿eh? Vale, pues fíjate ahí ¡Hala! Vale, yo lo inside de A, buena ¡Ah! Está arriba, en la zona de arriba No, ya está, la han matado La spike está detrás Ojo que... ¡Uuuh! Me asusté Te ha salvado Te ha salvado Suerte que no ha ido pa'lante, ¿eh? Te ha salvado La spike... ¡Este ace! ¡Ah! La spike la ha salvado Se ha hecho un ace, el cochino Sí El cochino ha hecho un ace Mira luego, si va primero... Le vas a deber... Unas sus Te voy a decir que... Te iba a decir que para las de cacilear, pero no Sigue, sigue Me lo quiero trabajar, cabrones Que creo que con esta subo oro 2 No, antes... En la partida anterior me ha dolido la espalda Quiero ver cómo te dura aquí ahora ¡Ole, Sakhil! ¡Ostias! Vaya liada Vaya hielo, eh, vaya hielo Cuidado aquí, en la caja de hielo, eh Tiren, tiren Mierda, fe en medio Tengo el lloro aquí, eh ¿Dónde es aquí? Se está teleportando, pero no sé a dónde Ahí está Joder, cómo dura la cegadora de lloro del clon, tío Sí, 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 dura muchísimo Es impresionante ¿Queréis ir a...? Uri, pídeme Uri, pídeme Uri, pídeme Torrete de la Gran Le he quitado 54 Torrete de la Gran Torrete de la Gran Torrete de la Gran Dice Todo sin interrogante, venga Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahí, por todo Vamos a donde tú quieras, Zampi A B o a B No me mares, Zampi, eh No me mares que me voy medio Yo solo otra vez Y me gole Vamos a... Torxaco, va en medio tuyo, venga Hay muchos en medio, hay muchos, no hay en medio Hay muchos, hay muchos No, no, no Hacen a Torxaco Yo no con matapatos en A Yo no con matapatos en A Eh... Johnny, si me hacen la revivision Te amaño el torneo para que lo ganes Jajajajaja Venga en el medio Venga en el medio Vamos a reaccionar por aquí Veni, 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 acompañarme Esta en B, eh, alguna El flash más rara te ha tirado, no hay... Yoru Si Aquí hay una Reaper Una Reaper, de estas Una Reaper Yo quiero una reaper ¿Quieres ser la reaper de tu corazón? Si me matas, reporto Voy a intentar matar, vamos saltando, ¿vale? ¿Con bandas? No, Nelencio, asqueroso, cabrón Nelencio, cabrón Perro Voy a por ti, solo tengo que sacarme 11 kills Casi nada Es la última ronda, ¿no? Si, ¿dónde queréis ir con mi ulti? Yo tengo ulti también, así que... Oh, qué bordes Me la sube, asco Me la sube Es decir Este va a ser tu hermana, que ha transbordado a la gente Yo creo que en Twitch, te voy a decir No Vaya Vaya No me ha dado tiempo de matarlo, ¿sabes? Perdón ¿Tienes ahí? Cabrón Me sequeo Me sequeo, me sequeo No, me sequeo otra vez Me sequeo Nooo Nos quiere sequear a todos Perdón Uy, vaya timing Muy buena Muy buena Muy buena Bien Bueno, tenemos que decirlo Buena mitad de partida Para picarles un poquito Dios, me he comprado todo como si Seguiramos todavía, ¿eh? Atacando ¿Qué quiero yo? El amor de ella Eso no existe Ya Hay que ir reclutando randoms No, la falta decirle, no como jugadores Porque ya veo vuestro nivel Me la suda Me la suda, dice Me la suda, dice He picado el tío Lo mejor es que lo dicen Ok, aquí Este es bro Conecta tito no entré Gente en medio Gente en medio Gente en medio Pua, me roto la esquina, ¿no? Otro más, Viper Vale, voy Otro más, Yoro Vale Noventa y cuatro, Yoro Vamos a matar los dos Eh Porque se ha tirado a los Yoro Treinta fate y cincuenta Viper Creo que en principio ese va a tocado Yoro, uno en Yoro Yoro está ahí en el container ese izquierdo Uno en Yoro Ahí, el derecho No, no, creo que ha saltado por el otro lado Ah, treinta, la quitar solo Uno más en Yoro Ah, pues no No, él está ahí Le dice al que te calles ya, coño Veinte minutos después, ¿sabes? Yo mamá Yo mamá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, Chamber, ¿quién más? Es que cuando se pican, juegan peor Y no lo saben ¿Está aquí? Buena Dos ahí, más Dos más? Buah, soy malísimo Me han quitado la arma, tened cuidado, eh Van a entregar, eh No, no, mira qué pasa No Buena Cuidado, cuidao Cuidado, no, no Ya están en salto Elbu, elbu Dos en elbu, dos en elbu Los dos en elbu Voy a pincho, hermano Elbu Buena Mía, 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 hombre Qué buena, qué buena Pero el pincho es que suelto la ronda, eh El pincho mol uno ese, uh Este pincho ha sido, uh Pinchito, eh, buen pinchito No compres vandal, Sky, cómprate algo que te quedes en cuatro mil Aparte de buen editor, hace pinchitos Barbacuas El barbacu lo vamos a llamar Acorda bautizos y comuniones Ha llegado el tapicero Joder Gente en medio, creo ¿Podría ir a por el orbe? No Tochaco, ¿lo escuchas? No Cuidado aquí, heaven Vienen seis mil ahí No, no, ha sido fake Está en tos, ¿sabes? Me has abandonado, Tochaco Sí, te he abandonado Es la puerta, justo, mano izquierda Hombre, Delco, pero bueno Estamos aquí de chill Cuando con los brothers Grande, ese Delquito con esas caras No En la puerta derecha Sí Me lo he comido Vamos Por cierto, Delco, hemos salgado mucho del torneo Pero mucho, mucho Grande, ese fue lo que bienvenidos Para hacer un show a Delco, ¿no? Vamos a ver para donde van a atacar Voy a tirar la ulti en medio Un momento, chavales Ahí, ahí vais Vamos a ver qué clip sale Delico A ver qué clipardo Ojo En Icebox Ojo, vale, estoy jugando el mapa conmigo De locos Medio ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba Medio Hola, a Sí, hay uno, ¿eh? Medio, a Uri, ¿me he echado una curita? De locos Voy Aquí, Dani, asoma Hasta abajo, me he asomao Muchas gracias Estoy un poco concentrado No a medio No a medio, no a medio, ¿eh? Está el señor en medio, ya Arriba, está arriba Ya, 96 Está aquí arriba Vale, tranqui, tranqui Chill, chill, chill Coge en medio Buenísima Sabes quién te ha robado el Ice, ¿no? ¡Vamos, Tachaku! ¿Qué tal, gente de Delco? ¿Qué tal? ¿Más que tal, Ice? No 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 Juntos Hemos construido esta victoria Quédate una ronda de FK, please Viene, quédate una ronda de FK, please Vale Vale, mi equipo No me necesita Venga, me quedo de FK Ganarles Muchas gracias, Delco Yo acabo de partida y me voy Que tengo que ir a trabajar, en verdad Yo confío en mi equipo Mi equipo no me necesita Bueno, a ver Tú lo has dicho Somos un equipo Vienen, vienen Rusean B Rusean B Tienen Tienen tres ultis, eh Tenés cuidado Yellow, yellow Tiene que haber cogido el orbe En el último segundo Loco Han matado a dos, Chaco Chaco, pero no estaba jugando, ¿no? Ha pegado mis huevos Oye, tío, que he picao Oye, tío, que he picao Oye, tío, que he picao ¿Te has visto? Ten cuidado, ten cuidado Oye, que piñe Buah 29-12 voy, eh Con la tontería, hermano Ya, ya, ya Muy buena Muy buena, Sampi Sí, señores Yo he hecho 40, tío Nur Te ha contado Ha comentado Del consuelo stream Que estamos organizando Un super torneo de Valorant Un super torneo de Valorant Hiper mega torneo de Valorant Echo, ¿queréis, chavales? Yo forzaría Yo forzaría Yo forzaría para acabar ya esto Vamos a un super mega tochaco Vamos a unse Como queráis No, no, va a haber otro Otro, yo en ese no participo Yo participo Yo estoy organizando Para en el otro Ese es, él es el invitado Creo Conmigo lo va a organizar Aparte de jugar Va a ir pecho por tiro Tío, ahí, Brink, ¿qué haces en medio? ¿Qué haces en medio? ¡Aaah! Hay una a medio, eh, 78 No podía, no podía ya No podía, no podía ya ¿Qué arma tenía? Bueno, da igual Yo tenía una Una marshal de esas Unos matapatos Matapatos, eh Champi, te espero Le he dado la vuelta y te espero Te lo estoy jodido, eh Y yo también Te lo distraigo todo lo que pueda No, y me ve eso Totalmente, tío No te creo No tiro más aquí No lo esperaba a ese Bueno, buena eco, ¿no? ¿Pero en qué momento, hermano? Las del equipo rival Luego son las que cuando juegan En tu equipo No pueden usar el micrófono Porque están baneados Sí, 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 sí Nur, ¿tú eres moderador O moderadora de Delco? ¿Puede ser? ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Qué? Ojo, te llamo inútil Porque ha dicho a Sage, ¿sabes? ¡Ah, vale, vale! Yo es que estoy en las sombras Muchas veces, eh En el chat de Delco Eh, veneno, te voy a ir por aquí Y esto es ir, ir Bueno Vete, vete Vete medio Este es mío Fake Oh, bastante info, eh Siempre, siempre. Está muerto, está muerto. Tienes vandal en mi cuerpo, tienes vandal en mi cuerpo. Uno aquí. Reina aquí. ¿Estáis subiendo medio? Han podido cruzar, eh, para ver. Con el TP lloro o algo. Hombre, había tirado el TP. Tengo, tengo, tengo otro reta. ¡Buena, perezoso! ¡Perezoso, perezoso! ¡Estás aquí arriba! Otra vez aquí arriba campeando el cabrón. Va, a una más y me tengo que ir corriendo al work. ¡No quiero ir a correr! ¿Cómo campean, no, los cabrón Z3 ahí arriba? Yo no comeré Diagames. ¿Qué pasa, perezoso, loco? Perezoso, perezoso, estoy quedando un torneo de Valorant. No sé si lo sabes, si te interesaría participar. Porque... Porque no me gusta picar a la peña, que si no les podría decir tranquilamente Tenéis que atacar, no campear. Carlos Dutti. Carlos Dutti. Carlos Dutti. ¿Qué? Brim, llevas un carro de locos estas que nada jodas. Yo miro el torneo, vale, vale. Si voy tercero. Va a ser de locos, con caster y de todo. Vienen por aquí, eh. Vienen por aquí, ven, ven, ven. Eh, vale. Pero eso va a ser un torneo equilibrado. Lo guay es que haya gente en todos los lados. Eso será guapo. Dos, dos, dos. Dos más. Vienen por aquí, ve. ¿Se han beat directo, reta? ¿O no? ¿Por dónde me disparan? Por detrás. Lo tengo a por medio, lo tengo a por medio. Gitchen. Uno Gitchen. Uno por detrás, sí. Lo he escuchado en pie, eh. Mierda, 52. Pero nada, la reina. Hostia, qué bueno. Ah, está un tiro, eh. ¿Cómo que está un tiro? 142. O sea, el tuyo. Un tiro tuyo. Cuando los ha escondido lo he dicho, cabrón. Sí. Madre mía. O sea, tú cuando se ha activado el bot, se ha comido el bot y le has dado. Y entonces le has dejado un tiro. Le hubieras disparado a través de la caja y la matabas, creo yo. Ay no, esa caja ya no atraviesa, ¿no? No, no, no. Esa era la de antes, pero esa va. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Qué? Es que también te digo que voy 32-14, eh. Chaco, me pides unas pez, tiran que estén secos. Sí, sí, sí. Tiene lo que quieras. Tengo una línea de sobra. No la voy a venir más, te lo digo. Ah, sí, pero sí que están aquí y los voy a matar. Me merece matar. Menos mal que el chat no se ve, ¿sabes? Sí, vas corriendo, qué vergüenza. Ahora, vuelta. Es más tóxico que Tochaco. Pobre Tochaco, no seas así, hombre. ¡Rotan, eh! ¡Rotan! 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 ¡Aguanta, Brim! ¡Aguanta, Brim! ¡Rotan, eh! ¡Ya ha pasado! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo ahora me voy a trabajar cuando acabe la ronda! Pero no, he puesto la muralla antes, ¿no? Malas suertes, ¿eh? Si hubiera puesto el muro antes me había cubierto mejor, pero bueno es que no quería dejarles la parte del fondo a la vista por detrás ¡No, Brim! ¡No, Brim! ¡No, Brim! ¡Son tuyos! ¡No corras! ¡No corras! Cuidado, meto ulti y ala, si no ¡Mete, mete ulti! ¿Dónde? ¡Cuando plante! ¡Cuando plante! ¡No! ¿Y qué hacía ahí detrás? ¡No, no! ¡Tiempo y ya está! ¡Muy buena! ¡Muestra! Vamos a dejar una... una raidecitos GG posteados ¿Pero esta gente, tío? ¿Esta gente? ¡Madre mía! ¡Ha costado, eh! ¡Déjalos! ¿Tú o no? ¡Nos en la raidecitos! ¡Gracias!